Con el nombre Hotel Grand Island Cancún, el desarrollador inmobiliario mexicano Elías Acalcabavie, con su compañía Byview Grand World, proyecta construir el mayor hotel de Cancún con 13.000 cuartos, que estará ubicado detrás del campo de golf del Hotel Iberostar en la zona hotelera sobre el boulevard Cuculcán a la altura del kilómetro 16.5. Según Reportur MX, el proyecto se hará en dos etapas, consistiendo la primera en la construcción y apertura de 2.000 habitaciones y una segunda etapa en la que se añada 1.000 habitaciones más, con un tiempo estimado de desarrollo de ambas etapas de 39 meses y una inversión de 10.000 millones de pesos para levantar dos torres de habitaciones en una superficie de 223.000 metros cuadrados.